Ayer rodando, andamos como Popeye, andamos como Popeye, andamos como Popeye, decidió a vivir como rey, novato tu no eres de mi liga, este disco es pa' la chapa y pa' la uniga, andamos como Popeye, andamos como... Saludos Urbano DR, voy a hablar sobre el caso de Wellington el campeón, y Bullying 47, y el público dominicano que ya se ha olvidado de Bullying, y lamentablemente hay que decir que lo peor que puede sucederle a un nuevo talento es pegarse siendo un fenómeno de redes sociales como Bullying 47, ya que le puede suceder como a otros que en algún momento gozaron de gran fama, como el caso de Palito de Coco, y Dioli, al que solo le quedó el canal de Youtube y la cuenta de Instagram, entre otros más fenómenos de las redes sociales, Ahora el fenómeno es Wellington el campeón y sus vídeos de chistes del mango Ahora Wellington será artista urbano, quizás pegue un tema y dure unos días sonando, y dando de que hablar Pero mientras pase el tiempo nos aburrirá, y en ese momento aparecerá otro chico o chica que haga vídeos gracioso y lo metemos en una pista de Dembo y Puff, será famoso, hará fiestas, se irá de gira, se buscará un efectivo Y a los 3 meses dará vasco, ahora Wellington el campeón y su coro del primo Luca, y la empresa, un corito sano, que aprovechen y expriman bien esa toronja, y saquen un buen jugo de esto, que haga como el Bullying, y compre su casa y su carrito Siguiendo con Bullying 47, ya saben que desde enero su música no suena Ha lanzado varios temas, pero no han pegado Ya que Bullying 47 se creyó el artista urbano, y todo el mundo le aconsejó que debía seguir grabando los vídeos desde la barbería Pero Bullying, fue terco y decía que ella es un artista urbano, y que si no fuera por la música no hubiera viajado Pero Bullying, debiste hacer música y grabar los vídeos Entonces, Bullying 47, tu estás pasando por un mal momento por creerte el gran cantante, y no seguir trabajando como antes hacías Por eso Wellington el campeón, te está comiendo los caramelos y no vas a superar eso Ya Bullying 47 perdió el hambre por esto Ahora la atención está concentrada en Wellington, y es super mega difícil que Bullying logre el rating de Wellington amigos Sigamos disfrutando de Wellington el campeón, y el primo Luca Hasta que el hambre se le acabe a los menores esos Hasta aquí este vídeo amigos Suscríbanse